Hola hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El video de hoy va a ser unboxing, vamos a estar abriendo todas estas cajas, les voy a estar compartiendo y como siempre voy a tratar de dejar los links en la descripción que es donde yo compré directamente esto y si no encuentro pues les pongo un link similar, así que para que chequen la descripción si les interesa. Bueno, como verán tengo un montón de cajas aquí y si me siguen en el canal de vlogs ya saben que esto no es de una sola vez. Ya tengo muchísimo rato apartando estas cajas, literal las tenía ahí y si a ustedes les enfadaba imagínense a mí, verlas todos los días ahí. Ya por fin las voy a abrir pero es que estaba esperando que me llegara todo y luego como lo compré paso a pasito entonces por eso se hizo más largo este proceso. Vamos a comenzar ya porque por fin está aquí ya el momento. Compré uno de estos para organizar los cajones de mi cocina, ya tengo uno pero en el otro cajón no tenía, tenía uno pero era como, no era especial para cocina pero de todos modos yo lo usaba y estos los compré en Walmart, como ven este es de una sola pieza así, pero este sí, voy a estar abriendo todo eh. Ojalá disfruten este video, vayan por su bebida. Ok, este me gustó porque se extiende y eso pues ayuda porque tienes más lugar que sea bonito donde organizar y también pues como no, si no estás segura que tan ancho está tu cajón. Entonces sí, este no es igual, no sé por qué. No sé si me falló ahí. Me hubiera gustado que fueran igual pero pues no. Esas cosas de aquí son calcomanías que compré para organizarles la ropa a los niños en sus clósetes, esto ya tengo mucho tiempo, lo compré en Amazon y miren este es para el niño y para la niña como uso cajoneras que en un futuro espero que podamos organizarles, hacerles un clóset bonito, o sea en el futuro no sé cuántos años, no sé cuánto tiempo pero en lo que estoy con esa organización de su ropa que son cubículos, se llaman como cajoneras, cubos, no saben ellos dónde están las cosas y me sacan todo, entonces para que vean dónde está cada cosa, no saben leer, entonces ahí están los dibujitos y la palabra abajo para que se enseñen a ubicar las cosas, este es el de la niña que es lo mismo pero con cosas de niña, como vestidos y como más para niña, como swimsuits y esto los pienso pegar en los cajones. Ahora, estos son como stickers que compré para pegárselos a unos de estos, ahorita los vamos a estar abriendo para poder organizar bien toda mi, la cena, a la cena, mi cuartito de la comida que ya hace como, creo que hace un año que lo organicé la última vez, siempre trato de meticharle ahí y sacar, pero quiero como reorganizar todo y compré algunos contenedores para estar organizando ahí, a ver si todo viene ahí, fue el que me gustó como hay otros que es cursiva, más diferente la letra y me gusta eso. Ok, este me emociona porque ustedes saben que tomo té, tengo muchos tés, me encantan los tés, me hace falta un organizador de té ahora que le pienso, compré esta cosa que es para hacer mi tecito, mis papás tienen una pero es diferente, yo nunca había tenido una y compré una de que está como brujita, ahí espero de verdad que muchas de estas cosas no estén rotas porque es la primera vez que estoy abriendo, Danielito me quiso abrir esto, miren y le falló, entonces va a estar viendo conmigo, ok, esto está más chiquito de lo que yo pensaba, esto se puede poner en la estufa según vi, y esto qué es, aquí se pone el té, ay tengo miedo y según las reseñas que vi, de esta que compré, es como un té de flor que se pone aquí adentro y va a quedar bien bonita, creo que me tengo que acercar a ustedes porque estoy muy lejos, verdad, está bien bonita, nuestra primera cosa, este es el té, luego lo voy a estar abriendo, en Walmart compré esta cosa también que es para organizar pues un cajón más grande y como no estás segura de la medida con esto lo puedes acomodar qué tan ancho o qué tan pequeño quieres el cajón, si ven, espero que me funcione bien, estas cosas las compré hace tiempo en, dónde fue, dónde las compré, en Target online y estos son para organizar mi alacena que es lo que quiero hacer también, si saco todo esto quiere decir que ya tengo que empezar a grabar allá mi video, verdad, pero miren qué hermosos, para poner ahí comida y tienen el hulito aquí para que se selle bien y no se, que no se echa a perder la comida, que no se haga dura, bueno este es un set de tres piezas, les voy a enseñar los tamaños por si están interesadas, porque uno nunca sabe cómo se ven en persona, también ordené unos de Amazon, entonces espero que sean parecidos porque entonces no me va a quedar, este es un set de cuatro, en estas cosas pienso ponerle los letreritos estos, para no tener en bolsas y que se vea bonito, miren este es un pequeñito, no sé, acá viene otro, ok, los tamaños están bien, qué les puedo decir acerca del vidrio, no se ve, no se siente muy delgado, pero igual es de vidrio y se te va a quebrar en algún punto si no lo cuida uno, verdad, tengo que lavarlos bien, pero es como un vaso, este es el mediano, este es el más pequeño y este es el más grande, aquí sí pienso que cabe un espagueti, están bien bonitos la verdad, bien bien bonitos, de madera, ya más o menos se imaginan por la onda que tengo en mente, verdad, a ver este que está aquí de una vez, está bien pesado, les digo muchas cosas de estas ni siquiera las he visto, estos son como unos zóperes, porque los que tengo pues están bien feos, son de bambú, tiene aquí esta cosa como para que no se cae, para taparlo y que selle bien el hulito ese que les digo, estoy emocionada, ya quiero cocinar algo y meterlo aquí, viene uno chiquito, son de vidrio, que es lo que me han estado diciendo, que estos contenedores de vidrio son más buenos para la salud, pero pues decidió esa yo y pues sí están más caritos, así que poco a poco, si se puede hacer uno de estos, les digo no de una vez, verdad, pero miren, vienen cuatro y todos traen sus, ay, qué hermosos, está padre, qué bellezas, y saben, como en ocasiones necesitas más, pero pues con eso se estamos comentando, ya luego si veo la necesidad de que necesito más, pues compraré más, pero no, yo creo estoy bien, porque no necesitas tanto, como lo que necesito comprar son, no sé si compré, como unos más, no así, pero como cuando llega visita y le das un taco que se lleve, como que no tenga la persona el pendiente de regresarte el topper o, saben, como siempre ese es el pendiente, que ay, no le he llevado su topper, bueno, saben que necesito algo para estar abriendo mis cajas, porque me voy a romper una uña, ay, está bien bonito todo eso, ok, este, hace tiempo tiré mi aplastador de frijoles, porque ya estaba bien enmojecido, yo creo que ya tenía años con él, y me encontré este en Amazon, en cuanto lo tiré, fui y ordené este, porque luego no hayo con qué aplastar mis frijoles, es color oro, muy nice, muy nice, no sé cuánto, creo que no estaba caro, ni se imaginan lo que tengo acá atrás, estas son cucharas, porque también si me siguen, saben, mis cucharas son las mismas, luego compro del dólar y así, y dije, creo que me merezco unas buenas cucharas, pero bueno, no son tan buenas, porque hay unas buenas, unas mejores que las que tengo, ok, porque he visto, que no es la marca Princess House, no me he animado, no me he animado, se me hace cara, pero dicen que son muy buenas, miren, esto viene, con su telita así, oh wow, de verdad que voy a sacar todas las que tengo ahí, que voy a estarlas cambiando por estas, definitivamente, miren qué belleza, son blancas con color oro, que se me vayan rompiendo, una de estas cosas para los pancakes, los waffles de los niños, esta que me hace mucha falta, está bien bonita, una de estas obviamente, este es un set que compré todo así, estoy segura que ordené otro parecido, pero vamos a ver, acá tengo otra cosa, fácil me equivocara, estas dice que son cinco, se me hace que ordené más cucharas, porque ustedes saben que, bueno, yo siempre si estoy cocinando comida, necesito, tengo los frijoles, el arroz, tengo el, saben como un montón de cosas a la vez, cocinando y se ocupan, estos son oro nada más, están bien hermosos, pero son diferentes, ok, miren, este es como la espatulita, espatulita, no, son de la misma línea, ven como las cajitas son igual, pero miren, este es como para el espagueti, igual, este es de, uno, dos, tres, cuatro, cinco piezas, esto, pues, no estoy segura para qué, pero de algo me servirá, otra igual, porque nunca es suficiente, esta para agarrar el arroz, esta para voltear, un filete de pescado, ya me dio hambre, miren, estas son otro set, y a ver cómo se ve aquí adentro, es un pelito tono diferente, pero no se ve mal, la verdad, miren, ya así se ven todas, definitivamente voy a estar sacando todo mi cucharal, tenía años que quería y miraba en mi carrito y no me animaba, ocho piezas, lo ordené doble o qué onda, no me diga, no me digas, estoy espantando, ¿será doble? Dice que ocho piezas, ¿qué son? What? les digo que tengo tantos meses con esto ahí, que ya ni me acuerdo qué es, dice que ocho piezas de cocinar, ok, ok, vamos a ver qué es, de verdad, esto es como sorpresa, ok, tenemos un abrelatas blanco con oro, bonito, hermoso, un rallador de queso, pensé en todo, pensé en todo, por eso me quiero, un pizza cutter, cortador de pizza, un pelapapas, a ver si les hago más videos de recetas o algo, verdad, ay, me machucó, una cosita de estas chiquitas, esto es para la nieve, esto es para quebrar, oh, para el ajo, yo siempre quería uno de estos, y otro chiquito de estos, oh, wow, wow, dejo el perro, me gusta, es que, pienso poner, ustedes saben que tienen un montón de especias, y brujerías ahí, cereales, y cosas, para, pues ahí en el cuartito de la comida, que necesito organizar, bonito, me queda bien fregón eso, pero, compré estos, estuve viendo muchos, me, la verdad, no estaba segura, cuál era el que quería, pero quería, como, aquellos son como para cosas, mías, como de cocinar, y esto lo quiero para cocinar, cosas de los niños, que ellos puedan agarrar, ejemplo, si les meto aquí, no sé, como los goldfish, o así como snacks, que ellos puedan agarrar solo, y es, según es fácil, de cerrar y abrir, se cierra, y es airtight, que dure, estas de siete piezas, creo que este es, el mismo, siete piezas, de diferentes tamaños, o no, sí, creo que son, como cinco de estos, creo que lo correcto, es sacarlos todos, ¿verdad? o venía con un, unos stickers, para ponerle ahí los nombres, de lo que es, este es el más chiquito, y este es el más grande, la verdad, siete suenan muchos, pero ya viéndolos aquí, no son tantos, siento que si puedo llenar esto, y más, y pues este es, lo mismo, creo que aquí estoy viendo, estos que son grandes, y ahora sí, creo que me, creo que son muchos, no, pero más vale que sobre, no que falte, porque todo lo pienso meter, en estos, como toda la comida, la pienso meter, en algún contenedor, ok, estos son como, para cosas más grandes, como, cereal, para los niños, necesito lavarlos todos, miren, y este es, igual, pero no, como este es el más grande, miren, espagueti, yo creo también, o otra cosa, larga, que se le parezca, y ya estos, traté que se parecieran, estos son, cuatro, no sé si ordené, un set, o dos, miren, cuatro, cuatro, de verdad, que se me había olvidado, lo que ordené, miren, uno de estos, según que este, se puede, tiene como, pedazos de eso, se puede meter, en el, horno de mi, en el, sí, en el horno de la estufa, es todo lo que venía aquí, me sorprende, que, lo bueno, que nada de esto, está quebrado, todo viene, bien protegido, miren, también vienen con su, truck, viene bien protegido, todo, ok, tengo uno de estos, que es el que metíamos galletas, y, compré otros, creo que son cuatro, ok, sí, fueron cuatro de estos, los puedes poner así, o así, que es como yo planeo ponerlos, como, así, para ponerles, cosas a los niños, porque, como ya están, grandecitos, en la edad de que, no grandecitos, tan chiquitos todavía, pero como ya, si les da hambre, o quieren ellos, buscar un snack, van y lo agarran, y quiero ponerles ahí, unas opciones, que sean, pues, buenas para ellos, que puedan agarrar aquí, como esto nada más, es de enroscarse, pero estoy segura, que nada más, lo vamos a tener metido, que puedan, sacarlo, como, cosas en bolsitas, una barrita de granola, o barritas así, saben, no tengo, un set de ollas, desde el año pasado, que me regalaron uno, ordené uno, que fuera, con la combinación, saben, que es lo que me faltó, cuchillos, cuchillos, no sé si, son buenas, estas cazuelas, vamos a ver, y les iré diciendo, miren, así vienen, hoy, están pesadas, las voy a sacar, y las voy a armar, para que las veamos, juntas, ok, viene, bien protegido, su masa, dice que no se pega a la comida, tan bonita, ok, necesito tornillar esto, yo, ok, aquí vienen, aquí vienen las cosillas, para atornillarse, las agarraderas, ¿por qué? ok, miren, así venía esto, y tengo un montón de basura aquí, venían así protegidas, no sé de cuánto es el sed, cuántas cazuelas, para qué es esto, ok, 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 algo así, se ve bien bonito, acá está otra, para los huevos, también venía un set de cucharas, que es parecido y no a lo que ya tengo allá, pero me gusta como todo combina, como todo combina blanco, con madera y color oro, muchachas, me encontré esta otra caja, que son estos organizadores, ¿qué es esto? como, oh, el marcador, miren, qué bonitos, los puedes utilizar, para organizar un montón de cosas, he visto, son tres solamente, van así, y según las reseñas, estaban bien chiquitos, así que, por esa razón, ordené dos sets, para que hagan juego, no, creo que así se ve mejor, a ver qué, qué voy a meter, ya luego, veremos, ok, nada más uno venía con esto, aquí se ve mi montón de cajas, que tengo que quebrar, y organizar bien, este, bueno, pues las cazuelas son, uno, dos, es un set de, cinco piezas, y venían tres cucharas ahí, que les digo, se parece a las que, compré también, creo que, estoy, cubierta, por, todo lo que necesitaba, lo único que me falta otra vez, son, este, los cuchillos, cucharas doradas, ya tengo platos, tengo platos negros, y ya desde antes, tenía platos blancos, ya las demás ollas grandes, pues eso, ya tengo, y no uso seguido esas, entonces, creo que estoy cubierta, y esta es la última cosa, que les quería enseñar, estas, racas, que las uso para organizar, como, ejemplo, puedes tener una, en tu cuarto de lavandería, y cada que vayas, sacando algo de la secadora, luego lo pones, y lo cuelgas, para que no se te arrugue, esa es una buena opción, tengo estos, como para, ropa extra, sé que mucha gente, organiza su ropa, como la de otoño, y, e invierno, en el verano, la guardan, yo no, yo tengo toda mi ropa, ahí colgada, todo el año, así que, lo que pienso hacer, es, apartar, la ropa, como la de otoño, en un lugar, en racas de estas, porque en mi closet, me toma muchísimo espacio, como si colgara, todas mis chaquetas, mis chamarras, es demasiado espacio, entonces, no, no pienso, dejarlas ahí, todo el año, en mi closet, quiero cambiarlas, a otro lugar, y ponerla, en racas de estas, ya luego, van a estar viendo, todo esto, en el canal de vlogs, o, la organización de mi, cuarto de la comida, en otro video, así que, estoy emocionada, ya quiero ponerme, a hacer eso, me da miedo, no crean, me da miedo entrarle, porque es mucho, mucho despapalle, ya cuando empiezas, pero pues nada, ojalá les haya gustado, mucho, mucho este video, muchísimas gracias, les dejo los links, abajo en la descripción, y díganme, que se me pasó, compra, que, parece que, me estoy moviendo, una casa nueva, verdad, no, creo que es todo, y, tenía muchísimo tiempo, con esto en mi carrito, años, yo creo que, miraba, y no más no me animaba, pero ya, por fin, y pues nada, ahora sí, las veo en el próximo video, hasta luego.